El 24 de diciembre de 1822 Es 24 de diciembre de 1822, un día que para la historia de Pasto será recordado como la Navidad más negra de toda su historia. ¿Dónde están? ¿Dónde está la resistencia? ¡Habla! Este día, el ejército patriota, comandado por el mariscal Antonio José de Sucre, entra a la ciudad con la orden de someter a sangre y fuego un pueblo que se resistía a la independencia y defendía a muerte el imperio español. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Para la historia oficial, la posición de Pasto nunca fue comprendida. El Pasto no quería ser colombiano. Entonces, toda esa resistencia que fue opacada por la sangre y que fue, digamos, obligada con la bayoneta, todo ese sentir lo lleva el Pasto en la sangre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.